Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor un secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque no sabe todo Él es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor un secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Y luego se calla ¿Quién te escribía ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas Gracias, Germán Román Y Iván del Mexicano Y nuestro amigo Chava Belmontes Y Rosa Casaxi Norteño